ORT informa. El regidor del PRI en el Cabildo de Victoria, Horacio Reina de la Garza, hizo un enérgico llamado a los funcionarios del municipio, incluyendo al propio alcalde, Eduardo Gatas Baez, que ha externado su interés por participar en las elecciones del 2024, dijo que deberían de ponerse a trabajar para mejorar la calidad de los servicios públicos, porque todavía son un desastre. Subrayó que tanto el alcalde como el secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndez, quien también está interesado en ser candidato a diputado local, deberían dejar el tema de sus aspiraciones para cuando inicien los tiempos electorales y no adelantarse porque en lo que hoy deberían de estar ocupados es esforzándose al 100% para cumplir con las promesas de mejorar los servicios públicos para que estén a la altura de lo que merecen los victorenses. A pesar de no ser consideradas peligrosas por su ubicación geográfica, diariamente se registran en las carreteras de la entidad choques, volcaduras y accidentes en los que participan camiones de doble remolque. Luis Gerardo González, coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado, explicó que han sido las unidades que trasladan combustible, productos perecederos u otro tipo de carga, los que si bien no han puesto en riesgo a la población, han suspendido la circulación en tramos de las carreteras de la entidad por espacio de varias horas debido a los accidentes que han provocado. El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas se encuentra en una crisis financiera cuyo fondo alcanzaría para pagar a los 9.500 pensionados hasta el 2024, dependiendo del tiempo laborado y el salario que recibieron en activo. La directora del Instituto, Luisa Eugenia Manautú Galván, explicó que la deficiencia presupuestaria obedece a múltiples factores, entre estos que durante más de 30 años no se realizó ninguna reforma a la ley, ocasionando que se hicieran aportaciones muy bajas y se siguió incrementando la nómina de trabajadores y pensionados con cuotas no significativas para lo que en un futuro se tiene que pagar. ORT te informó.